Aleluya No hay nada más difícil que vivir sin ti Señor El caso más perdido es vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir tan lejos de ti Mas yo quiero gozar de tu bendición Yo no puedo vivir tan lejos de ti Mas yo quiero gozar de tu bendición Dame, dame, dame de tu bendición Quiero, quiero, quiero estar más cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti Señor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Gloria sea tu nombre Jesús Bendice a las uvas de los dedos y los de Dios La honra, la gloria sea para mi Señor No hay nada más difícil que vivir sin ti Señor El caso más perdido es vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir tan lejos de ti Mas yo quiero gozar de tu bendición Yo no puedo vivir tan lejos de ti Mas yo quiero gozar de tu bendición Dame, 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 dame de tu bendición Quiero, yo quiero, quiero estar más cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti Señor Yo no puedo vivir tan lejos de ti Señor Yo no puedo vivir tan lejos de ti Señor La canción es que yo sin ti Señor Que yo sin ti Señor Y tu amor de tu amor de tu amor de tu amor, de tu amor ¡Gracias!